Vamos a empezar ya con la segunda ponencia. En la segunda ponencia contamos con la presencia de Iván Tejero, de la Unidad de Evaluación Técnica de Productos Innovadores del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Agradecemos la participación de Eduardo Torroja en esta jornada. Iván nos va a hablar sobre la aportación de los documentos de igualidad técnica DIT concedidos al sistema de mejora de terrenos. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a la subdirectora y a los profesores de la escuela en la que pasé algunos años. Yo soy ingeniero técnico de obras públicas por esta escuela, por lo que siempre emociona estar aquí. Felicitar a los responsables de AECTI y de AETES por la organización de esta jornada, que si siempre son un reto, ¿no?, convocar. Supongo que en estas circunstancias de COVID y de incertidumbre del último momento, de si podemos venir todos o no, pues es más complicado. Por tanto, felicidades por haberos lanzado a ello. También agradecer en concreto a Santiago Parras por la invitación para que estemos hoy aquí, para que traslademos o incluso debatamos lo que pueden aportar las evaluaciones técnicas, lo que podemos aportar desde el instituto, pues justamente a este debate que estamos teniendo y que se va a tener a continuación. Lo que podemos aportar a las empresas o a los fabricantes de soluciones innovadoras, por así decir, y también lo que podemos aportar a las OCTs y al resto de agentes de la construcción, pues para resolver todas las cuestiones, las dudas o las reservas técnicas que puedan tener. Bueno, si no, aquí. Una breve introducción sobre el Instituto de Ciencias de la Construcción es la doctora Roja. Es un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por tanto, es un centro público que lleva a cabo investigación científico y técnica, investigación científica y desarrollos tecnológicos en el ámbito de la construcción, de los materiales de construcción y los productos. También se colabora en el desarrollo del Código Técnico de la Edificación. Hay dos revistas internacionales, materiales de construcción e informes de la construcción. Se trabaja en el ámbito de la sostenibilidad, de la vida útil, del ciclo de vida de los productos y también damos soporte científico-técnico al sector a través de algunas unidades, como es la mía, la Unidad de Evaluación de Productos Innovadores, pues justamente para evaluar la idoneidad de empleo de productos que, por innovadores o porque todavía no se ha desarrollado una norma de producto, no encuentran encaje en la normativa. Y por eso yo creo que la actividad del Instituto puede tener mucho que ver con vuestras asociaciones y vuestros asociados, también con la universidad, con proyectos de investigación y definitivamente con los objetivos de esta jornada de hoy. La aparición de estas nuevas soluciones tecnológicas o de estos nuevos materiales escapan a veces de esa normalización o de un tratamiento sistemático de esto, cómo se calcula, cómo se evalúa y cómo funciona. Son soluciones muy interesantes y además que pueden ser costoefectivas, como creo que les gusta llamar a alguno de los fabricantes o de las empresas, porque optimizan la solución en una determinada actuación de cimentación. Y el apoyo a la innovación supone no cerrar estas soluciones per se, si bien tampoco confiando todo en proyectos que puedan ser arriesgados o soluciones poco contrastadas o de dudosa fiabilidad. Se trataría, os suelo decir, de una cuadratura del círculo. Tenemos este círculo en el que, por un lado, parece claro que el sector está demandando este tipo de soluciones para algunas actuaciones concretas. Hay proyectos de investigación, como ya se ha comentado, proyectos nacionales en otros países, centros de investigación que investigan todo este tipo de nuevas soluciones. Tenemos una reglamentación a la que ceñirnos, una reglamentación nacional que proviene de la europea, como el Eurocódigo 7, como el PG3, el Código Técnico, según de la actuación de la que estemos hablando. Y tenemos…, hay normas de ensayo, hay normas de ejecución de trabajos especiales en profundidad, normas europeas, me refiero, que están ahí, que utilizamos, que los proyectos o los documentos de las empresas nos ofrecen. Y, por otro lado, están las propiedades, los proyectistas, los prescriptores, las OCTs, las aseguradoras, que necesitáis que todo esto tenga un encaje y cuadre. Entonces, parece que es difícil la cuadratura de este círculo. Y en esta cuadratura lo que proponemos es, pues, ese primer vértice que puede ser, ese primer vértice para empezar a ver el cuadrado en este círculo, que pueden ser las evaluaciones de la idoneidad técnica, con todo lo que conlleva, que ahora veremos, para dar respuesta a esas reservas técnicas o esas barreras a la innovación. Son herramientas que están a disposición de, como digo, de las OCTs para un poco servirse de ellas, para la primera aproximación a la evaluación de riesgos. Y también están a disposición de las empresas que necesitan presentar estos sistemas o estos productos en el mercado y contestar un poco a las seguramente muy fundadas reservas técnicas que de origen tienen los agentes de construcción que tienen que evaluar esos riesgos. Los procedimientos de evaluación que llevamos a cabo en mi unidad son fundamentalmente estos tres que voy a resumir aquí. Por lo tanto, están las evaluaciones técnicas europeas, que se utilizan cuando no existe una norma armonizada y, entonces, un producto necesita tener el marcado CE, lo que llamamos marcado CE o emitir la declaración de prestaciones. Es una evaluación que se basa en la identificación de los componentes, en el control de producción en fábrica y en declarar prestaciones, declara valores. Según este ensayo, pues ha dado que está prescrito no en una norma, sino en una guía europea. En este caso, pues da tanto. El control de producción se hace de esta determinada forma y, por eso, puede emitir el fabricante una declaración de prestaciones. Y luego están las evaluaciones nacionales, los documentos de idoneidad técnica, como tenéis ahí, que son una apreciación técnica favorable que emite el Instituto de Roto Roja de Ciencias de la Construcción sobre la idoneidad de empleo de un sistema o de un producto. Y, además del mismo control de producción en fábrica, que puede tener un marcado CE, ya sea por norma o por evaluación técnica europea, evalúa también la puesta en obra y no solo da valores, sino que justifica el cumplimiento de la reglamentación nacional. Encaja con si ese valor es apropiado o no, es decir, si es suficiente para lo que exige la reglamentación nacional en cada caso. Como digo, el cumplimiento de las reglamentaciones, las que fueran el Código Técnico en el caso de edificación o el PG3 o el Código Estructural, la EHE de antes, y justifica la reglamentación nacional, aunque puede confirmarse en otros países. También estaría el DIP Plus, que es un poco la combinación de los dos, cuando un producto o el componente principal de un sistema ya tiene ese marcado CE, que justifica, digamos, el control de producción en fábrica y esos valores, pues añade todo lo demás que hemos dicho, el que eso cumple la reglamentación o acota dónde puede utilizarse con experiencias reales de obra. También estamos evaluando, desde el año pasado se están emitiendo unos nuevos documentos, que son los DITECs, los documentos de idoneidad técnica experimentales, similares a los ATECs en Francia, que quizá os suenan más o conocéis, para una solución concreta en un proyecto. Se evalúa en concreto cómo se va a solucionar, cómo se va a aplicar ese producto o ese sistema en una obra en concreto. Y también, en algunos casos, para evaluar prototipos, cuando todavía no hay experiencia de aplicaciones reales, bueno, pues es una primera evaluación experimental de esa solución. No sé si conocían estos documentos, yo supongo que no, tengo la impresión de que, sobre todo en el mundo de la ingeniería civil, son menos conocidos que en edificación. En edificación, bueno, la reglamentación parece que está como más acotada, ¿no?, en el código técnico de la edificación y ahí se basa todo, y en obra civil o en acciones geotécnicas, pues bueno, pues hay guías, la reglamentación quizá está más deslavazada, hay instrucciones del Ministerio de la Dirección General de Carreteras, ¿no?, en función de las obras. Pero bueno, estos documentos, estas herramientas son las que quería presentarles y decirles que son documentos de carácter voluntario. Las empresas voluntariamente se someten a estas evaluaciones. Si hubiese una norma de producto, como conocéis, el marcado CESI, que es obligatorio por el Reglamento Europeo de Productos de Construcción, pero si no hay norma de producto, pues no puede hacerse ese marcado C vía norma, pero sí que voluntariamente podría hacerse a través de una ETE, de una evaluación técnico-europea, como decíamos. Y luego los documentos nacionales también son voluntarios, hasta que dejan de serlo en algunos puntos, por traer algún ejemplo. Porque el Código Técnico dice que cualquier producto que no esté cubierto por una norma o que no quede claro el cumplimiento de los requisitos del Código Técnico de la edificación, para considerar que es conforme, debe tener una evaluación técnica favorable de la idoneidad, en el artículo 5.2 de la parte primera del Código Técnico. Y también, por poner dos ejemplos más relacionados con las… Bueno, también en el RICI, en el Reglamento de Instalación y Productos contra Incendios, viene a decir lo mismo, copiado, entiendo, del Código Técnico, que cualquier producto que no esté con bajo… Que no exista norma y que exista riesgo o desconocimiento, que debe tener una evaluación técnica de la idoneidad. Y aquí estamos hablando ya siempre de los documentos nacionales y los que entendemos más completos, porque justifican la normativa y evalúan también esa puesta en obra. Y, como decía, por parte de las obras públicas de la ingeniería civil, el PG3 sí que tiene dos artículos que los hacen obligatorios, ¿no? Pues esta es la explicación de que son voluntarios, hasta que el artículo 703 del PG3 nos dice que para una marca de carretera de señalización horizontal en la red pública, en la red nacional al menos, deben tener un marcado CE según el documento de evaluación europea, según una ETI, porque no hay norma. O, recientemente, con respecto a unos aditivos para unas mezclas bituminosas en frío, pues el PG3, el artículo 544, dice que debe tener una evaluación técnica técnica de la idoneidad, o sea, un DIT. Es decir, todo esto es voluntario, pero es verdad que, reglamentativamente, en algunos aspectos se pide o se exige, según la Administración, y también nos consta que en este proceso las OCTs a veces se exigen o piden o, como primera carta de presentación, puede ser útil un documento de dignidad técnica. Para ilustrar el proceso de cómo hacemos estas evaluaciones, vamos a recorrer lo que fue la evaluación de un sistema de columnas de módulo controlado, que tiene actualmente un DIT en vigor, para contaros cómo afrontamos esta evaluación. Fue una evaluación que empezó en 2008 y terminó en 2011. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues, en primer lugar, ver esa reglamentación, ver a qué tenemos que dar respuestas. Y, en este caso, pues, volvemos al PG3, el documento básico de seguridad estructural cimientos del Código Técnico, las normas que haya, normas europeas de trabajos de ejecuciones en profundidad, la norma británica y también un poco el estado del arte que hay en ese momento, que había en el año 2008, ¿no?, 2009, cuando se empezó esta evaluación, cuando el fabricante nos solicita esta evaluación. En ese estado del arte, pues, por un lado, tenemos el proyecto ASIRI, que es un proyecto nacional francés que conocéis perfectamente, que es lo que había en aquel momento sobre las recomendaciones para el diseño y el cálculo de este tipo de soluciones. Y, curiosamente, también un documento de AETES. AETES, junto con la Sociedad Española de Mecánica de Suelo, en esas jornadas de las que nos hablaban al principio, pues, en la jornada seis hubo una presentación sobre Deep Soil Mixing. Y las personas que en aquel momento colaboraron de universidades y expertos, pues, participaban en estas asociaciones nacionales e internacionales. Y, de hecho, la formulación o la base de la formulación que esta empresa en concreto tiene y el modelo de cálculo, pues, viene de esas jornadas del año 2006 de AETES, junto con la Sociedad Mecánica de Suelos. En el año 2013 volvió a ver otra presentación sobre el empleo de estas soluciones en refuerzos para las plataformas de la vía del AVE, creo recordar, en 2013. Quiero decir, nosotros bebemos de lo que haya y, bueno, estas dos asociaciones y AETES en concreto, pues, curiosamente han estado ahí desde el origen de esta evaluación. En cuanto a la reglamentación, aunque paso muy rápido, pues, bueno, en el PG3 sí que en un cambio que hubo, una nueva orden ministerial de 2002 empezaba a incluir algún tipo de estas soluciones especiales, justificándolo, además, con la aparición de estos nuevos materiales o técnicas que hacían necesario, pues, incluirlas de alguna forma, como pueden ser, pues, ahí tenemos las inyecciones o el jet grouting. En el artículo 8 del código técnico del documento básico de seguridad estructural cimiento se habla de estas mejoras de terrenos, haciendo mención expresa a la mezcla con clomorantes hidráulicos, al jet grouting, a otras inyecciones de alta presión. Entonces, bueno, ahí había una base, pero es verdad que había que buscarle el encaje o darle continuidad. ¿Cómo continuamos la evaluación una vez que tenemos este estado del arte y tenemos esa reglamentación de referencia en la que hay que encuadrarlo? En primer lugar, tiene que estar perfectamente definido el sistema y los usos previstos. Como seguramente conocéis, pues, estas columnas consisten en una mezcla del terreno natural con una lechada de cemento, diseñada de una determinada forma, generando una malla que consigue atravesar estratos de suelo hasta apoyar con un estrato competente. Por tanto, ¿cuál es nuestra evaluación? Pues, primero, evaluar los componentes. En este caso es fácil porque los componentes básicos son el cemento y el agua y ahí nos ajustamos a lo que decía en aquel momento la EHE y la instrucción de recepción de cementos y actualmente, pues, el código estructural y la nueva instrucción, solicitando el marcado CE del cemento y poco más. Pero el principal componente de estas soluciones es el propio suelo. Por tanto, tiene que estar muy identificado el propio suelo con un informe geotécnico, como también se ha dicho, con todos esos datos que hay ahí, con informes de contraste en la obra para verificar las densidades, los índices de plasticidad, etcétera, del material con el que se va a tratar. Y este es uno de los datos de entrada del modelo de cálculo, que finalmente es lo que queremos comprobar, si el modelo de cálculo que está presentando esa empresa es coherente y obtiene las mejoras que dicen obtener. Unos datos de entrada son el propio terreno y otros datos de entrada son las cargas que necesitamos para un proyecto concreto, ¿no?, que cargas se van a transmitir al terreno. Y a partir de ahí planteamos la evaluación de la actitud de empleo. ¿Cómo? Pues con placas de carga reales en obra ejecutadas hasta rotura y también con probetas a menor escala, con probetas extraídas de la obra a las que se le hacen ensayos de resistencia a compresión, fundamentalmente, para validar si la homogeneidad de la mezcla es correcta y si están alcanzando las resistencias a compresión previstas en el proyecto. Y, además de esto, la durabilidad, que ha salido en varias ocasiones y que nosotros siempre también lo tenemos en mente, a dar respuesta a esas preguntas que algunos habéis hecho. Bueno, y esto le puede afectar algo en el tiempo, ¿no? Bueno, pues en este caso se decidió que la forma de evaluar la durabilidad iba a ser sometiendo a esas probetas reales extraídas de obra primero a un ensayo de penetración de raíces. Es una norma para láminas plásticas de impermeabilización, pero en el Torroja tenemos el equipo porque solemos hacer esa evaluación. Entonces, sometimos a estas probetas a una exposición a raíces de 90 días y 270 días y después hicimos la resistencia a compresión para ver si eso le afectaba algo. Esto en el caso de este producto. En otros productos, ya que se ha hablado de ello, pues profundice un poco más, pues podría ser que esas mismas probetas de este producto o de cualquiera que se ha aportado al terreno se le sometan a ciclos de inmersión secado, de bajas temperaturas, de altas temperaturas, después de lo cual se hagan ensayos de resistencia a compresión en estos casos. Así es como intentaríamos dar respuesta a esas dudas que aparecen sobre la durabilidad o si esto una vez en el terreno le afecta de alguna forma o en algún momento deja de tener la funcionalidad que se le supone. Finalmente, se establece que en todas las obras debe haber un control de calidad, aparte de los materiales que ya hemos dicho y de los ensayos de contraste en el material antes de inyectar, pues posteriormente los ensayos sobre la mezcla de suelo-cemento, extrayendo esas probetas y en ocasiones ensayos in situ sobre las propias columnas de suelo mejorado, que no son a rotura, pero, bueno, son hasta un nivel que entendíamos o se entendía entonces que permitía conocer la relación de los asientos que estaban teniendo y el comportamiento de esas columnas. Y, no obstante, el propio DIT ya contempla, como vamos a ver a continuación, que estos son los requisitos mínimos que establece el DIT y que en un proyecto de obra la dirección facultativa puede establecer, pues yo quiero más ensayos o hay que hacer otro tipo de ensayos, ¿no? Una carga completa, una carga estática, etcétera. El trabajo se finaliza, se pone en orden, se pone en un documento y se somete al dictamen de una comisión de expertos. En esa comisión de expertos hay especialistas en la materia, como pueden ser las universidades, colegios profesionales, empresas o asociaciones de fabricantes. Bueno, pues justamente los que estáis aquí podríais serlo y, de hecho, de alguna forma lo sois, asociados a ECT y forman parte de las comisiones de expertos de los DIT y colaboran con el Torroja para, pues finalmente dar esas recomendaciones sobre el producto. Las evaluaciones técnicas pueden ser favorables o desfavorables, si son desfavorables no salen el DIT, pero lo que siempre hacen o lo que siempre tratamos es de que acoten para qué sirve, en qué circunstancias se ha validado su utilización y en cuáles no, etcétera. Por eso el DIT no es solo una portada que vemos ahí, sino que es interesante leer todo el documento porque ahí vienen cosas en las que fijarse, como por ejemplo, bueno, la fecha de validez que está ahí remarcada con su condicionamiento a un seguimiento anual, porque una vez concedido el DIT todos los años visitamos la fábrica o, en este caso, en caso de este tipo de productos, obras para ver que los controles que se prescribieron se siguen realizando y que van teniendo…, estaban los proyectos y están los controles finales de obra. En la parte de la decisión de la concesión están esas condiciones generales donde dice que al DIT lo debe acompañar el propio proyecto de la obra y la dirección facultativa pertinente. Veremos al final que el DIT, pues por sí mismo, pues no soluciona todo ni tampoco puede solucionar todo y lo importante es que para cada obra tiene que haber su proyecto y su aplicación y su justificación de todos los parámetros de la memoria de cálculo del fabricante y de lo que está prescrito por el DIT. Aquí también en esta parte de la decisión viene remarcada que la validez está sujeta a un seguimiento anual, que debe haber un certificado anual de que el Torroja está haciendo seguimiento de todo lo prescrito y que sin eso el documento no es válido. Y luego ya, pues en páginas interiores, pues en este caso, por seleccionar algo en cuanto a los ensayos de control de calidad que se prescriben en obra, pues ahí va de los lotes mínimos para la mezcla del suelo con el cemento, los lotes mínimos para esos ensayos sobre las columnas, que en todo caso pueden ser implementados por la propiedad o por quien corresponda, si a esa obra hay más dudas, hay menos datos, etcétera. Hay unas limitaciones de uso y unas recomendaciones de puesta en obra que hay que leerse, que los expertos o el propio instituto se dio cuenta de que tenga claro que esto sirve para esto y se ha evaluado para este tipo de suelos. En este caso sí que se evaluaron los tipos de suelos, granulares y coherentes, etcétera. Y, por último, están las recomendaciones de los expertos o las observaciones que son de obligado cumplimiento, que, bueno, por no detenernos, pues aquí menciona cuando haya lixiviaciones, los niveles freáticos, que la capa, el estrato en el que se supone que vaya a apoyar esa columna de verdad sea competente para soportar los esfuerzos, etcétera. Según lo anterior, y para conciliar todas esas recomendaciones y optimizar la implementación del sistema, pues no se optó por establecer para cada proyecto una prueba de desempeño consistente en un ensayo a carga última, sino que a día de hoy la evaluación del DIT o la validez del DIT se sostiene en esto, en unos ensayos iniciales con todas las condiciones que pudimos evaluar, en unos ensayos reales en obra, en esos ensayos también a menor escala, en los ensayos a menor escala que se prescriben para cada obra y en esos ensayos in situ sobre columnas, no a rotura, porque al final sí entendemos que, si se mantienen las condiciones originales de la evaluación original, se debería mantener la prestación en esa obra con todos los entrecomillados que queráis, si el material no era exactamente igual, según toda la información que haya. Y, ahora bien, cabe la posibilidad que en la segunda renovación del documento, que está ocurriendo en estos momentos, y tomando en consideración alguna de las cuestiones que nos trasladáis de las OCTs, de las reservas que hay, de problemas reales en obra, pues podamos revisar esos controles, esos lotes. Es decir, bueno, vamos a disminuir lo que es un lote, quiero decir, implementar o exigir más ensayos por cada obra, o establecer en qué obras o cada cuánto tiempo sí que es muy recomendable o muy útil para vosotros ese ensayo a rotura, ¿no?, la prueba de desempeño. Lo estamos valorando, estamos trabajando con vosotros y así lo implementaremos. Pero ni se optó, entonces, ni tenemos intención de optar ahora por prescribir para cada obra un ensayo de una prueba de desempeño, porque eso haría inviable la implementación o la utilización de estos sistemas para la mayor parte de las obras, ¿no?, pueden ser obras pequeñas, de edificación, de viviendas unifamiliares o viviendas de dos o tres alturas. Si obligamos a un fabricante a presupuestar o gastar veinte o treinta mil euros, vosotros lo sabréis mejor, que puede costar una prueba de carga completa con las cargas mayoradas del proyecto, pues hace inviable o hace que ese producto deje de ser óptimo para esa actuación. Y, bueno, se trata de acompañar esa relación del coste y de la eficacia de estas técnicas nuevas. Y, en todo caso, tenemos en cuenta vuestras experiencias reales en obras, por supuesto, y también el nuevo estado del arte. El proyecto ASIRI, justamente el año pasado, se relanzó con tres ejes de investigación, uno de ellos sobre las plataformas de transferencia de cargas y otro sobre el comportamiento de estos sistemas ante sismo o ante otro tipo de cuestiones. Y estaremos atentos, por supuesto, a esa evolución del estado del arte en las renovaciones de los documentos. Pero queríamos también, yo creo que justamente por este debate, ¿no?, de esas actualizaciones, por lo que estamos aquí, por lo que podemos, pues, intercambiar experiencias para mejorar y para que los documentos sean totalmente útiles, pero no podemos perder de vista lo que están haciendo las empresas. Las empresas prescritas por el DIT y supongo que por sus propios sistemas recopilan datos de las obras que han hecho, pues, en los últimos diez o quince años, clasificadas por tipos de terreno y tienen su histórico de las resistencias a compresión que se han obtenido, la influencia que han tenido parámetros como las aeronometrías, los límites a nivel freático, el tipo de cemento empleado. Y este know-how de las empresas, de todas las que estáis aquí, igual que esta que en este caso tiene el DIT, pues, permite retroalimentar y mejorar y ajustar, si fuera necesario, o confirmar el modelo de cálculo que se ha evaluado. Para finalizar, y muy esquemáticamente, yo creo que tenemos que tener claro qué no puede ser el DIT. Y el DIT no puede ser una instrucción ad hoc para ese producto o para esa obra, no es una guía del Ministerio de Fomento que nos diga cómo se calcula esto, no puede ser el código técnico, tampoco puede sustituir al informe geotécnico prescriptivo ni al proyecto de intervención ni al cálculo de la cimentación. Es decir, si el informe geotécnico no es correcto, no es completo, no aporte información, pues, justamente, es el DIT el que está diciendo que ya la solución no vale porque el DIT exige que haya ese informe geotécnico. Entonces, no podemos sustituir al informe geotécnico. No es una técnica aplicable, como también se ha dicho, a todo, ¿no?, que uno ya tiene el DIT y es un salvoconducto. No, es que esto vale para todo, no, hay que leerlo completo, no es solo una portada, y vale para lo que se ha evaluado, o al menos de momento tenemos información para decir que ha funcionado en lo que se ha evaluado. Bueno, y a modo de chascarrillo, ya si me permitís, no agiliza la tramitación de la licencia municipal ni es el pasaporte de vacunación, ¿no?, como viene ahí. Permitidme la broma, pero recibimos muchas consultas en el Torroja sobre, oiga, sí, deme un DIT porque esto me va a acelerar… Bueno, el DIT es lo que es, ¿no? No puede ser nada de esto. Y no creo tampoco que las OCTs queráis que sea esto. Pero, bueno, a veces está la duda porque el DIT no soluciona. Bueno, porque ¿qué puede ser el DIT? Pues el DIT debería servir para eliminar esas reservas técnicas y para evitar los criterios que frenen la innovación en construcción, porque aunque siempre queramos o queráis referiros a las normativas vigentes, ¿no?, al código…, es que esto no cumple la EHE, es que esto no cumple el código técnico. Bueno, es que justamente esas reglamentaciones implícitamente abren la puerta a que no se limite la gama de posibles soluciones a través de este tipo de evaluaciones. Ya hemos dicho que el código técnico lo pone expresamente, pero también lo decía la EHE en su articulado y el código estructural, que ha entrado en vigor recientemente, también lo pone en el preámbulo de la ley, ¿no? O sea, bueno, esto está aquí, pero el carácter de estas normativas es prestacional. ¿Y qué sí que puede aportar el DIT? Bueno, pues de primeras una demostración de que eso ya se ha aplicado, de que eso funciona y que, además, lo ha evaluado un tercero. Lo ha evaluado en este caso el Instituto Torroja, con todas las fases que os he resumido. Y, bueno, pues que eso está ahí y que las obras están ahí, que esas obras que os he mostrado antes están ahí, hubo una evaluación inicial y se sigue empleando. ¿Qué puede aportar también? Pues podemos hacer, como hemos dicho antes, mejorar, la mejora continua, concretar o actualizar las limitaciones de empleo, para bien o para más, ¿no? Limitar todavía más lo que había en el DIT original o, a través de nuevos ensayos, eliminar ya las reservas técnicas que se tuvieron, pues, en el año 2011 o en el año 2014 con su revisión. ¿Y qué también puede aportar un DIT? Que yo creo que esto es también lo fundamental y lo que os proponemos. Pues puede ser un equilibrio entre las dos mesas que vienen a continuación, entre los riesgos de asegurar y entre las nuevas técnicas que las empresas queréis poner en el mercado y que confiáis en ellas y que habéis desarrollado. Es un equilibrio geotécnico, ¿no? He puesto efectivas. Siempre hay margen para la mejora en cuanto a la utilidad. ¿Y cuál puede ser esa mejora? Bueno, pues que la herramienta vaya siendo más conocida. Es una pena que, existiendo la herramienta, estando mucho más implementada en otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia, con los ATEX, con los ABI-TECNIC, pues aquí se conozca menos. No sé si, como he dicho al principio, porque en las obras públicas es verdad que es menos conocido que en la edificación, pero que estando esa herramienta, con todo lo que podamos matizar, colaborar y mejorar, pero que estando la herramienta no se utilice y las empresas no la tengáis para resolver las dudas que, como hemos visto ya en la primera charla, han surgido, pues es un margen de mejora, ¿no?, que vayamos implementando más tanto el reconocimiento de la herramienta como el empleo por parte de los fabricantes. Podemos establecer, como ya se ha hablado con Santiago y con Javier y con Fernando, pues un trabajo más dos a dos, ¿no?, entre vuestras asociaciones, vuestras necesidades y el Torroja para hacer esa evaluación continua y el seguimiento de la aplicación del DIF, también con las empresas de prevención de riesgos. Pueden participar nuevos representantes en las comisiones de expertos. Ya he dicho que de AECTI o algunos asociados de AECTI vienen para algunos tipos de productos, pues os seguiremos invitando también a AETES a que participéis en las comisiones de expertos, donde se presenta el trabajo final y se revise, si hay que revisarlo, se establecen limitaciones y también de esa forma nos enriquecemos de vuestras necesidades reales o aclaramos algo que quizá en el DIF no queda claro, porque una vez que te metes en una evaluación y estás dentro, pues no te surgen algunas preguntas que he visto desde fuera o de primeras, pues a alguien le surge oiga que esto no está bien acotado el uso previsto, bueno, lo que fuere. Y, por último, pues poder dar respuestas a las posibles barreras para la aplicación que encuentran otras técnicas, como la que nos acaban de presentar de URETEC o como las que nos vais a presentar en la última mesa redonda sobre inclusiones rígidas, semirrígidas, esas resinas, coluna de grava, etcétera. En el instituto, pues evaluamos otro tipo de productos de construcción para los que son útiles estas evaluaciones. En algunos ámbitos es la ETE, en otros casos el DIF. Hay que saber lo que el mercado os está pidiendo a las empresas y lo que necesitáis justificar. Pero tenemos, pues bueno, inhibidores de corrosión, sistemas de pretensado, otros tipos de materiales para formación de taludes, en este caso, tubos, anclajes y todos esos tipos de sistemas de mejora del terreno que proponéis. Y ya termino con la convicción de que, aunque no valga para todo un DIF, como hemos dicho, que no es un salvoconducto, sí que vale para algo, sí que puede aportar algo, precisamente siendo ese punto de equilibrio entre los intereses legítimos y las responsabilidades de las dos asociaciones que hoy nos habéis convocado, de las OCTs, por un lado, que informan las asesoradoras, y de los fabricantes, ¿no?, siendo un equilibrio en todas esas dudas que surgen y dando respuestas a alguna de ellas, sino en la evaluación inicial que se hizo, en la que, insisto, que nosotros intentamos tener en cuenta la durabilidad y dar algún parámetro sobre ello, pues con las dudas que vayan surgiendo, como es el caso de este DIF que he utilizado de guión para explicaros cómo hacemos las evaluaciones, en el que, en sus revisiones o incluso antes, pues, oye, nos llega una duda, una reclamación, como queráis, algo que se ha visto en una obra concreta, que ha quedado fuera tanto del DIF como de la normativa, bueno, y vemos cómo eso se puede mejorar o actualizar. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván.